Lo hermoso es alegría para siempre. Su encanto se acrecienta y nunca vuelve a la nada. Nos guarda un silencioso refugio inexpugnable y un reposo lleno de alientos, sueños, apetitos. Por eso cada día nos ceñimos guirnaldas que nos unan a la tierra, pese a nuestro desánimo y la ausencia de almas nobles, al día oscurecido, a todos los impávidos caminos que recorremos. Cierto, pese a esto, alguna forma hermosa quita el velo de nuestro temple oscuro. Tal la luna, el sol, los árboles que dan penumbra al ganado, o tales los narcisos con su universo húmedo, o los ríos que construyen su fresco entablamento contra el ardiente estío, o el helecho rociado con aroma de las rosas. Y tales son también las pavorosas formas que atribuimos a los muertos, historias que escuchamos o leemos, como una fuente eterna, cuyas aguas del borde de los cielos nos llegaran. Y no sentimos a estos seres sólo por breve lapso, no, sino que, como los árboles de un templo, pronto aúna en su ser al templo mismo. Así la luna, la poesía y sus glorias infinitas, cual una luz alegre, nos hechizan el alma y nos seducen con tal fuerza que, haya sombra o luz sobre la tierra, si no nos acompañan somos muertos. Así, con alegría, yo refiero la historia de Endimión.